¡Hola, hola! A descorrer las cortinas del mundo de las palabras para entrar en la ciudad multicolor de la amistad. Bienvenidos al lugar donde se pinta la alegría y se cuenta la diversión. ¡Hola, mis amigos! ¡Bienvenidos! Parece que alguien se ha equivocado de programa. Mi nombre es Sofía. ¡Bienvenidos a conocerte! ¿Y usted sabe hablar español? ¡Sí! Por favor, ¿me puede hablar en español? ¡Of course! ¿Pero me puede hablar en español ya, ahora mismo, right now, in the moment, please? Ok, ok, no se me desespere. Solo estaba practicando las lecciones de bolígrafo. Si aprender idiomas se te complica, ¡diviétete! Si tu cerebro va a estallar, y tu autoestima colapsar, si la vida te pesa en el cuerpo y la cabeza para aprender y no parar, ¡diviétete! Si la riegas un tantito, y te busco un descansito, no hay bebida ni secreto, que te saque de este aprieto. Aprender idiomas es duro, ¡pero lo hicimos divertido! Pues sepa usted que el propio Duolingo me contó y en español que andaba muy preocupado porque recibió quejas de su primo, pues las lechuzas y los murciélagos chocaban contra los árboles cuando salen a cazar. Cuentan que al mirar al cielo no ven ni una sola estrella y la luna se ha ausentado. No se sabe, por problemas personales. La luna se fue de nuevo de vacaciones. Pues no sé, lo cierto es que no volverá por lo menos en un mes. Por ello se había convocado a una reunión de obligatoria presencia para aquellos más luminosos. ¡Aviso importante! ¡Aviso importante! Se convoca a todos los animales del bosque esta noche a las 7 y sereno en el gran árbol. Todo el mundo estaba avisado. Unos pájaros dejaron caer volantes que los carpinteros clavaron en los árboles como estrategia de divulgación. Desde temprano estaban allí todos los interesados y los curiosos también. A las 7 en punto comenzó la reunión. ¡Orden del día! ¡Elección del sustituto para alumbrar en el cielo! El búho sereno, como siempre, explicó el problema y pidió soluciones. Diga usted, señora Luciérnaga. Yo me podría ofrecer, pero el problema es el horario. Mi jornada laboral es de 8 horas y la luna siempre hace 12 y hasta 16. ¿Qué va? ¡No, no, no, no! Entonces, señora Luciérnaga, ¿pa' qué levantó la mano? ¡Soluciones! ¡Soluciones! Transcurría la reunión y nadie aportaba nada. Habla usted, cocuyo, decían algunos. Lo mío es abay, enciende. Yo no estoy pa' eso de estar todo el tiempo gastando mi vilita. El murmullo se apoderó del claro del bosque, que ya comenzaba a ponerse oscuro. Nadie hacía caso a un pajarito que levantaba su pequeña ala con desesperación. Entonces, como no había a quien escuchar, le cedieron la palabra. Ante todo, buenas noches. Casi ni les veo las caras. Nuestros amigos luminosos podrían darnos un poco de luz. Pues bien, yo que entregué muchos de los avisos, vi a la luna. Me dijo que el sol le había bloqueado el suministro de energía por desbrochadora. Hasta el mes próximo. Entonces no estaba de vacaciones. Se formó tremendo revuelo. Todo el mundo hablaba mal del sol. ¡Qué pesado! ¡Qué pesado! ¡Qué pesado! ¡Qué pesado! ¡Qué pesado! Y si sale como yo, apaga y enciende. Jornada de ocho horas. ¡Es la solución! Pues ni una, ni otra. La solución está en las cuatro fases. ¡Cuatro fases! ¿Son como cuatro circuitos? ¿O cuatro bloques? Son cuatro fases. Ahora está en la primera fase, que es la luna nueva. Que ustedes no la ven porque ella está cargando su pilita. La segunda fase es el cuarto creciente. Ella va poniéndose más gordita, va creciendo. La tercera fase es la luna llena. Que es lo que ustedes ven que les gusta tanto. Pero hay que aprovechar esa luna llena porque es su mayor fase. Porque después, pues va a cuarto menguante, porque se le va quitando la carga, hasta volver a la cuarta, a la luna nueva. ¿Está bien? ¿Entendieron? ¿Intensante? ¿Mi vestido? ¿Mi vestido? ¿Mi vestido? ¿Mi vestido? Todo el mundo estuvo de acuerdo con las cuatro fases. Y fue así como se evitó el apagón en el bosque. Hoy vine desde la luna. Pero soy de Santa Clara. Donde me mostró su cara redonda como ninguna. Yo disfruté la fortuna que me brindaron los juegos. Y entre razones y ruegos me invitaron a soñar muy cerquitica del mar en la ciudad de Cienfuegos. Cuando estaba en preescolar, supe que era María Rosa mi nombre. La flor preciosa que a todos hace soñar. Con gusto aprendí a cantar y descubrí la poesía. Que quedó en el alma mía escondida y despertó. Un día que estaba yo en la luna todavía. Fui maestra, economista, antes de ser escritora. Pero llegaba mi hora, encontré mi nueva arista. El apoyo de un artista flamenco yo recibí. Y con Ana Guillemín, Míguez y otros escritores en la luna. Siembro flores y converso con Martín. ¿Saben ustedes de qué está hecha la luna? De queso. De nata de leche. De tierra y polvo. De rocas. Pues mi luna, es una piedra preciosa. Sepa usted que Pedro Prosa perdió la piedra preciosa de Petra Prioca, su esposa. ¿Quedó preso Pedro Prosa? Y dicen que es poca cosa. Nati, ¿qué es un apagón? Un apagón es cuando se va la corriente que parece que está en un circuito que se rompió un cable. Y entonces cuando tratas de encender la luz, no puedes encenderla por tanto que te esfuerzo. Cuando se va la corriente y no puedes encender la luz. Cuando tú intentas encender la luz, pero no puedes porque se fue la corriente. Cuando el fluido eléctrico se va. ¿Qué actividades se pueden hacer cuando hay apagón? Bueno, yo cuando se va la corriente, yo lo que hago es contar cuentos de terror, jugar a los escondidos, matar moscas, jugar con el teléfono. Yo a veces juego con teléfono. Dormir. Mamá. ¿Qué puede hacer un escritor cuando hay apagón? Bueno, mira, en el apagón se puede soñar, imaginar cosas, pensar mucho. Y hay un artefacto que se usa en el apagón. Antes no podíamos, pero ahora sí, y escribimos cantidad. O sea que no nos afecta la creatividad. Y siempre con luna buena, trabajando buen descanso, no importa, nueva o vieja, el arte es nuestro remanso. Si sorprende el apagón por infinitos minutos, cero desesperación. Y regresen a... ¡Di Minutos! ¡Hola, hola! A descorrer las cortinas de la panza. ¿Qué actividades hace con teléfono de apagón? Yo a veces hago con mi hermano, cuando hay apagón, yo a veces juego con mi hermano a la sombra y hago animalitos de sombra y figuritas con las manos de sombra. ¿Qué me importa ahí? ¿Qué me importa ahí? ¡Di Minutos! ¿Qué actividades hace con el apagón? Maté mosquito. ¡Di Minutos! ¡Di Minutos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!